Eso es lo que se hace habitualmente. En ocasiones sí que es cierto, repito, que ha sido la visión predominante, que no haya habido estudios donde parten de otra constitución. ¿Cuál es esa constitución? Una constitución dinámica. Es decir, el grupo no se para para que nosotros lo investiguemos. Los grupos reales, lógicamente, algunos ya están formados y entramos a ellos, otros se forman desde cero, van poco a poco hasta que consiguen un nivel de integración y podemos hablar que son grupos. Entonces, eso es lo que se llama el aspecto dinámico. ¿Veis qué ocurre? Es importante, pero no porque nos lo parezca aparentemente, ah, pues sí, tiene una lógica, ¿no? Es que ya el grupo, sino por algo mucho más básico. Los procesos que ocurren en los grupos, ¿vale? No tienen la misma forma, la misma incidencia, los mismos efectos, según en qué fase esté ese propio grupo. Veremos ahora cómo se han elaborado varios modelos, ¿no? Que den cuenta de ese desarrollo o las fases por las que pasa un grupo, ¿no? Entonces, la lectura clave en lo que nos plantean en este caso es que, dependiendo la fase en la que esté el grupo, al comienzo, en la etapa donde ya logra una cierta identidad, luego ya cuando empieza, digamos, a producir o es productivo en sus tareas, etcétera, o en las fases declive, todo lo que ocurre en ese grupo, cualquier proceso, el de liderazgo, el de toma de decisiones, el de cohesión, varía. Los procesos que ocurren varían. Por tanto, es lógico deducir que tenemos que investigar a los grupos en movimiento, en las distintas fases por las que pasan, porque los mismos procesos que tratamos de explicar van condicionados a esa fase. Y además, también, incluye otro aspecto, que es lo que llamamos el proceso de socialización. El proceso de socialización da cuenta del paso o los pasos, las fases por las que, a su vez, entre el individuo y el grupo, digamos, negocian esa pertenencia, ¿no? Entonces, claro, cada uno de nosotros, en grupos nuevos en los que nos incorporamos, ¿qué ocurre? Pues que no es lo mismo cuando acabamos de entrar o incluso cuando hacemos una socialización anticipada, es decir, incluso antes de entrar a los grupos, habéis oído hablar del proceso de socialización anticipada o anticipatoria. ¿Sabéis lo que significa? En el propio término lo dice, anticipada. Yo quiero entrar en un grupo y, consciente e inconscientemente, adopto, a veces incluso hasta en la forma en que me he visto, algunos de las características, valores o creencias o formas o normas que yo creo que en ese grupo en el que quiero entrar son las que se consideran o las que se consideran aceptadas o las que definen a ese grupo. Eso se llama socialización anticipada. Por ejemplo, en que uno elija trabajar preferentemente o intentar trabajar en unas empresas frente a otras, imaginados a igualdad de condiciones económicas o de otro tipo, pues de alguna forma estás haciendo una socialización anticipada. A lo mejor a ti te interesa que entre dos empresas que trabajan en el mismo sector, prefieres o tienes preferencia por unas y por otras. Y entonces parte de ti te va socializando, incluso antes de entrar, de pisar esa organización en ese grupo. Vale, vale. Lo que quiero decir es que el individuo también pasa por diversas fases. En esas fases, en ocasiones incluso, sale del grupo o puedes expulsar. Entonces, esas fases de socialización también determinan o son diferentes según en la etapa que entra el grupo. Si tú quieres entrar en una empresa o una organización en plena, digamos, reorganización o cambios drásticos, no es lo mismo que si entras en una fase donde esa organización está más estable en su productividad, en sus tareas. ¿Entendéis un poco? Entonces, la idea es incluir un tema, esto es bastante sencillo, muy computado, hay dos grandes modelos importantes que estudiar, para que no se nos escape en nuestra investigación, en nuestra psicología de los grupos, un elemento tan crucial como es, por qué etapas pasa el grupo, puesto que según en qué etapa, procesos como la toma de decisiones, la programación, la cohesión, el liderazgo, pueden variar y varían de manera importante. Y segundo, en esa negociación entre el grupo que se da, formalmente e informalmente, expectativas mutuas, en los sitios donde estás, eso también viene condicionado por la propia etapa o la propia fase en la que ese grupo se encuentre, que va a condicionar la forma en que tú, digamos, negocias ese proceso, esa organización, esa organización. Vale, este es un poco el esquema básico sobre qué pivota este tema. Sobre que hay que tener un poco, como siempre os digo, las ideas claras a la hora de enfocarlo o estudiarlo. Ya veréis cómo lo vamos desarrollando de manera bastante sencilla, ¿no? Si no nos lo fastidia alguna ventana emergente. Vale, entonces, bueno, fijaros que esta parte, si le habéis echado un vistazo, veréis que es muy familiar y estáis familiarizados con ella. En algunas de estas cosas ya las hemos tocado en los temas previos, pero bueno, puesto que hablamos de un tema genérico que es formación, cómo se forman los grupos y cuál es su desarrollo, pues bueno, hay que hacer alguna alusión. Vale, entonces, bueno, fundamentalmente es obvio, ¿no? Ya nacemos en grupos familiares y luego a lo largo de esa vida se nos van imponiendo otro tipo de grupos y hay otros a los que libremente nosotros elegimos pertenecer a ellos o formamos grupos con otras personas. Vale, entonces, bueno, la primera pregunta es, mire, ¿por qué pertenecemos a los grupos, no? Vale, bueno, pues un poco hay un libro clásico de un autor que se llama Aronson, no sé si lo suena, que se llama el animal social, ¿no? Entonces, un poco por definición, digamos que los humanos necesitamos lo que tenemos lo que se llama el sentido de pertenencia, ¿no? Necesitamos pertenecer a grupos, ¿vale? Después incluso podemos ya, bueno, aquí ya podemos adelantar, fijaros, esto sí es interesante, para algunos autores, para algunos autores como el sentirnos o no acogidos por los grupos es una especie de sociómetro en el sentido que nos da la medida que vincula, en gran parte, valores relacionados con nuestra autoestima. Es decir, la autoestima ya no es que tú te encuentres mejor o peor, sino que se puede ver desde otra perspectiva que te encuentres mejor o peor porque eres afectado o rechazado por los grupos a los que perteneces, ¿vale? De hecho, conectando con dónde viene esta necesidad social que algunos autores identifican con el apego, habéis estudiado eso, ¿no? Ovitiva o escología de desarrollo, lo que es como se llama ahora, lo estudiante y lo del apego, ¿no? Pues esa conexión emocional, ¿no? Que nos impulsa, ¿no? A mantenernos próximos, ¿no? A, digamos, en este caso a los adultos, ¿no? Que son los que nos pueden proteger, ¿no? Bueno, pues aquí la idea que se extrae es que después lo que vamos haciendo es como ampliando, ¿no? El campo del apego, esa conducta, vamos a ver, congénita ya con nosotros mismos, lo que pasa es que la vamos ampliando a grupos o ya no a los adultos más próximos, ¿no? Sino sucesivamente en nuestra sociedad a otros grupos, ¿vale? Esto es un poco la idea de la que se parte para explicar esa necesidad de pertenencia que tenemos los individuos. Y aprovecha un poco para además incidir sobre eso, ¿no? Si os contaron experimentos sobre el apego, me imagino que si os los contarían, ¿no? Pues sabéis que si se obstaculiza o se impide ese contacto, ¿no? Se derivan problemas de muchos tipos, ¿no? Fisiológicos, psicológicos, ¿no? Hablarían de los trabajos pioneros con los monos, ¿no? Y todo el apunto, ¿no? Me acordáis, ¿no? En la psicología de esa vida. Cómo desarrollaban comportamientos más agresivos, etc. Bueno, pues un poco parece lógico entender que en nuestro caso pasa algo parecido, ¿no? De hecho, si nos paramos a reflexionar ahora un poco y nos vemos en esas situaciones o gente que conocemos, cuando alguno está excluido, ¿no? Socialmente, en los grupos, pues, no te encuentras nada bien, ¿no? Tanto estima baja. De hecho, haces esfuerzos, ese sociómetro, ¿no? Que da el aviso y haces esfuerzos para intentar que eso no ocurra, ¿no? O poder integrarte de nuevo en la vida. Aquí hay algunas conexiones, hay un nuevo experimento, incluso con temas como el ostracismo, que se está estudiando hoy, un poco más, con más rigor, ¿no? Pues eso precisamente, ¿no? Cuando alguien te excluye, ¿no? En este caso el ostracismo, pues eso suele aplicar también más hacia las personas en cuanto pertenecientes a ciertos grupos, ¿no? Grupos que socialmente están estigmatizados, bueno, pues todo esto lo sufren, ¿no? Y lo viven, ¿no? Este proceso, ¿vale? Y otra forma de ver también el porqué necesitamos formar parte de los grupos, ¿no? Es lo que conecta con la teoría de la incertidumbre de identidad. De nuevo aquí ya veis esto que venimos diciendo todos los días. Desde la perspectiva de la identidad social, que es muy potente, como veis, para explicar en general muchos de los procesos, algunos autores apuntan que el grupo nos da eso que decíamos, ¿no? Marcos de referencia, dónde estamos situados en el mundo, cuáles son mis criterios y mis valores. Y ahí que, para los grupos, en muchos casos, el significado que tiene para las personas es eso, ¿no? Consciente e inconscientemente, ¿no? Resolver esas situaciones, ¿no? De dónde vengo, qué hago aquí. Y a dónde me dirijo, ¿no? Vale, bueno, pues un poco de alguna forma esa idea de, a través de la identidad, ¿no? Con los grupos, al asumir o hacer nuestros todo ese conjunto de valores que decíamos que prototípicamente definen a ese grupo, ¿eh? Los incorporamos y nos da esa certidumbre, ¿no? De nuestro lugar, ¿no? De nuestro lugar a nosotros. Una pequeña reflexión que viene ahí es un poco la paradoja o no, o la compatibilidad o no entre individualidad y pertenencia, ¿eh? Son incompatibles. La pertenencia a grupo nos va a asegurar, por otro lado, ese afán de individualidad y de distintividad que tenemos como seres humanos. Cierto es que depende de qué cultura, ¿no? En la colectivista esto no está tan presente, en las culturas de corte individualista está más presente. ¿Cómo se resuelve esta aparente paradoja? Curiosamente, la pertenencia, en muchos casos, nos da distintividad. ¿En qué casos? Por ejemplo, sobre todo, en grupos minoritarios muy definidos, ¿no? En que tú te apuntes a un grupo gótico, entre comillas, ya sabéis lo que significa, ¿no? Pues efectivamente que en relación a todo un universo de gente de otras características, perteneciendo a un grupo, pero te marca una distintividad propia. O, en pertenecer a un grupo muy grande, también, en cierta medida, te da una cierta individualidad, aunque aparezca una paradoja. ¿Por qué? Porque en un grupo grande, frente a los pequeños, hay menos sistemas, ¿no? De control, y por tanto, te puedes diluir un poco más y salvar tu individualidad. Por tanto, no, esa paradoja aparente, esa contradicción, pues no, puede cohabitar el deseo de pertenencia, que necesitamos pertenencia, y salvar nuestro deseo a su vez de individualidad. ¿No? Por tanto, a los individuos que también nos gusta hacer ese matiz importante, ¿no? Si hable algún comentario, puedes decir, ¿eh? Cuáles son las condiciones necesarias para formar un grupo? Pues bueno, básicamente, repito, esto ya hemos hablado de ello, entre el sorto enfoque y el presupuesto, ¿de acuerdo? Pues en los primeros tiempos de la psicología social, ¿os acordáis de la psicología de los grupos en particular? pero ahora siempre que hemos hablado de un Ewing a la hora de las definiciones pues es algo, lo traemos de nuevo aquí a colación la interdependencia, es decir el saber que si yo no me uno con otros mis fuerzas no voy a conseguir una serie de metas o al menos no las voy a conseguir de la mejor forma posible esa necesidad que tenemos pues claro, es lógico que conlleve el que nos unamos en grupo nos repartamos una serie de funciones para poder lograr esos objetivos por tanto, hacer una serie de necesidades, objetivos es la idea más básica a la hora de entender el porqué o la condición necesaria ahora bien, como sabéis cuando emerge se desarrolla la identidad social va más allá sin rechazar que eso puede ser una condición sin embargo sostiene que la mera identificación en sí misma en categorías más amplias incluso aunque no conozcamos a nadie también facilita o genera la posibilidad de generar grupos os acordáis de todo aquello aquí viene entre paradigma del grupo mínimo os acordáis del paradigma del grupo mínimo de que iba el famoso experimento donde yo cojo a un grupo de gente que ni se conoce ni se ve ni le permito que se relacione y los divido por los que son les gusta más un pintor o les gusta otro si recordáis que eran click y también es que me parece un experimento ¿vale? y entonces les doy unas fichas preparadas donde tienen que distribuir una serie de premios o ocultos ¿no? entonces aparentemente mis elecciones no están condicionadas con las elecciones de los otros o sea no hay una negociación oye te pones tú a mí que luego así yo te doy y sin embargo ¿qué ocurre? pues eso se llama grupo mínimo porque no hay ni relación no hay historia previa no hay un objetivo común y sin embargo ¿qué ocurría? que emergían fenómenos grupales y se notaba un favoritismo endogrupal si a mí me gustaba Kandinsky repartía más puntos a la gente que le gustaba Kandinsky aunque ni la conociera y si la llegara a conocer me cayera un fatal a lo mejor ¿no? pues nada y los otros lo mismo ¿no? esa era la estrategia que surgía se llama grupo mínimo porque solo emerge ese proceso pero no reúne prácticamente las condiciones es decir identificarme en este caso con un pintor generaba un comportamiento grupal que es favorecer a los niños para el mismo endogrupal ¿vale? y ahí que sigue esa polémica que ya vimos ¿no? hay algunos autores que siguen insistiendo que no que los grupos son los grupos aquellos que son interdependientes que pueden interaccionar mientras que lo de la perspectiva de la identidad social sin negar que esos son grupos amplía el concepto y basándose sobre el concepto de identidad social proponen que no que los grupos se pueden formar simplemente con que cierto colectivo de individuos se crea o tenga conciencia de que conforman un grupo aunque no hagan nada en conjunto ¿vale? por eso el sentirse mujer o hombre en una situación determinada eleve el proceso de identidad social con lo que significa ser hombre o mujer en una serie de dimensiones en una sociedad determinada en ese momento hablaríamos de un grupo psicológico aunque esas mujeres no tengan nada que ver ni se relacionen ni nada ¿vale? esto siempre es muy machacón los de la interdependencia es más los de la identidad social insisten en que no es una mera clasificación o categorización cognitiva sino que esa categorización esa identidad con un grupo que compartes algo va más allá de las etiquetas de si compartimos una nacionalidad o compartimos un género no sino que el proceso de identidad social cuando se da tiene connotaciones emocionales no es solo cognitivas a modo de un cerebro un ordenador ah yo creo que tienes con esta categoría no, no, no te sientes vinculado en esos aspectos valores actitudes etcétera pero te sientes emocionalmente o sea sientes pareces o te alegras o eso no es un mero grupo sin más una categoría bueno, si tienen algo en común alguna característica abstracta que comparten no, no es que esa vinculación tiene efectos emocionales os acordáis ¿no? que eso es un poco crisis ¿vale? ¿para qué se forman los grupos? bueno, ya es un poco resumirlo ¿no? es lo que hemos dicho ¿vale? reunimos varios porque bueno, pues tenemos que hacer un trabajo una PEC por ejemplo y nos repartimos varias tareas aunque luego cada uno haga un informe ¿vale? es lógico ¿no? deliberadamente generamos un grupo porque tenemos que lograr algo rentar una tarea conseguir algo y vemos que es mucho más efectivo hacerlo con otros que hacerlo solo con nuestra cuenta ¿vale? otra forma que termina siendo parecida pero su germen o su origen es diferente es una asociación más bien espontánea ¿no? aquí algunos de vosotros a lo mejor si habéis coincidido desde primero en varias clases igual habéis terminado incluso haciendo algún grupo y salís por algo alguna vez ¿no? alguna vez si a tomar una caña por lo menos ¿vale? ¿con quién espontáneamente me vinculo yo? en las universidades presenciales sí que es cierto que por ejemplo los te cuenta mucha gente bueno hemos vivido de todos ¿no? con quien te con quien te sientas en primer día de clase en los primeros días con muchos días haces ya el vínculo para para toda la carrera ¿no? lo siempre y con todos los casos pero es un proceso que es muy general ¿no? lo comenta mucha gente ¿no? bueno ¿con quién un poco te unes? ¿no? esas elecciones espontáneas bueno pues que si ves a alguien que lee el mismo periodo que tú o va con un no sé qué o va vestido o ves una pegatina de unos músicos que a ti a lo mejor ah pues mira ya tienes algún vínculo ¿no? ¿vale? esto es así como se funciona ¿no? en otros casos es por temas de valores intereses experiencias entonces bueno estas elecciones como se dice son más de carácter voluntario e interpersonal y luego otra forma de ver que no es excluyente ahora ponemos uno, dos y tres no es que excluya a los anteriores pero otra forma de enfocarlo es desde fuera ¿no? o sea un grupo es tal en cuanto que otros desde fuera ¿eh? que ven como tal ¿no? y que ven que todos los individuos que forman parte acordaros del concepto de identidad ¿os acordáis? ¿vale? descubren que circulan algunos aspectos centrales ¿no? son más homogéneos o más parecidos a esos individuos en relación a algunos algunos valores por tanto aquí no hace falta interaccionar ¿eh? y bueno el proceso que hace es ese ¿no? esa idea de compartir cosas aunque no interactuemos interactuamos el colectivo es ecólogo para generar una identidad social y como consecuencia ayudarnos simplificar es decir ayudarnos a entender mejor la realidad social ¿vale? dentro de las mujeres pues por ejemplo hay un grupo que se define una categoría feministas otras no otras no sé qué bueno pues evidentemente ¿eh? tú te puedes sentir como mujer más afín ¿no? no compartes en los valores de lo que representa una categoría de mujeres concreta ¿no? ¿vale? y eso hace que tú veas la realidad social desde esos ojos o la interpretes ¿no? desde esos ojos ¿vale? es que es muy bastante básico ¿no? lo que estamos ¿cómo se forman? ¿vale? ¿cómo se forman? bueno pues aquí vamos a ver también cosas que parece que son óptidas ¿no? pero estructurándolas para darles un poco sentido ¿no? dentro de nuestro marco teórico ¿vale? la idea principal es la idea de un continuo de un desplazamiento es decir no hay grupo y no grupo no pasamos desde no ser nada ¿no? sino que una forma más completa de abordar es precisamente hablar de un continuo de grupalidad ¿no? donde progresivamente conseguimos un mayor grado de integración social ¿no? vínculos mayores de lazos más estrechos entonces no se parte desde cero a nada a tenerse al grupo eso es natural ¿eh? sobre todo en los grupos que se forman espontáneamente ¿no? o se forman para desde cero ¿no? hay grupos que ya están formados pues este proceso no opera de la misma forma ¿no? el grupo de clase como tal si es que fuese un grupo psicológico en este sentido no puedes elegir ya lo tienes determinado ¿eh? en estos casos hay como un desplazamiento y es la forma de entender ¿no? no se pasa de nada a ser ya grupo ¿de acuerdo? bien esto de fortalecer los lazos se llama a nivel teórico o conceptual integración social ¿vale? a medida que un grupo es tal grupo es que se va a integrar a producir un efecto de integración social ¿de acuerdo? así es como se llama pueden poner alguna pregunta a vistas ¿no? ha caído un cierto bueno ¿cuáles son las variedades que no las causas por las que se forman los grupos desde la respectiva la integración social? los autores han recogido cuatro básicamente cuatro variedades en las que nos podemos ir integrando con otros y constituir ese grupo ¿de acuerdo? la primera la más sencilla es la de tipo ambiental ¿qué significa esto? ambiental en sentido ámbito lo que decimos si tú vienes aquí varios días seguidos y te vienes en varias clases pues como que el ambiente te está facilitando ¿no? el que conectes con la gente etcétera y se vayan desarrollando algunos vínculos por lo menos lo está facilitando ¿vale? posibilidad la conductual está alude a lo que hemos venido ya comentando ¿no? esta variedad implica que la gente para conseguir una serie de metas objetivos etcétera ¿vale? bueno pues se une se une con otros ¿vale? se da esa interdependencia y bueno pues eso nos permite en muchos casos lo que hemos dicho conseguir algo o situarte socialmente o ver si tus valores o te compartes o no y crear un modelo de creencias de actitudes hacia la vida hacia ciertas ideas ¿vale? la afectiva es cuando se desarrollan como dice la propia palabra ya sentimientos compartidos la cognitiva tiene que ver más con la conciencia de que se forma parte de un grupo somos un grupo compartimos realmente ser consciente de eso ¿no? tú puedes ser español puedes ser psicólogo puedes ser la categoría que elijamos pero en un momento determinado no tienes conciencia de eso o que estás compartiendo ese tipo de valores ¿de acuerdo? ¿vale? no son estudiantes o sea se pueden dar en paralelo lo único que hay es poner el énfasis en qué aspectos son los que pueden primar en un momento algunos autores se han preguntado ¿qué relación hay entre estos cuatro? ¿no? ¿va uno después? ¿uno de antes? ¿es previo? bueno pues a veces podríamos trazar un camino en el cual parece que el ambiental va o conlleva a las demás pero no necesariamente aunque lo lógico es esperar eso en muchos de los casos que vayan como en una escalera primero la ambiental luego la conductual luego la afectiva y luego ya ¿no? puede surgir desde otra desde otra perspectiva de sensación incluso algunas no están presentes como hemos dicho ¿no? la gente que es hincha de un equipo de fútbol pero que está en su casa que no está en el campo ni comparte proximidad ni están allí simplemente afectos sí que lo que desarrolla es en ese tipo de espectáculo y la conciencia ¿no? de que no hace falta estar allí ese estadio para sentir o tener esa sensación ¿vale? o ahora cuando suceden desgraciadamente casos de violencia de género ese tipo de cosas ¿no? pues el efecto de solidaridad que puedan sentir por ejemplo las mujeres ni la conocen ni saben ni mañana van a ver probablemente en ese momento puntual sí que se tiene esa conciencia de que forma parte de lo que llamamos el colectivo de mujeres ¿vale? como veis esto es muy bien pues ya entramos ya hemos hecho preguntas que alguna vez las habíamos respondido en los temas iniciales cómo se forman por qué ¿vale? en qué condiciones y ahora estaría como la segunda parte de este tema ¿no? que es ya el desarrollo ¿no? cómo se desarrolla qué fases pasan insistimos en la premisa inicial del por qué este tema estudiar las fases es importante porque no podemos aislar al grupo real de que es algo dinámico y mañana está de una forma pasado no sé qué al día siguiente de nuevo se empieza a cuestionar la identidad o los valores del propio grupo y hay gente que empieza a decir que hay de lo mío es decir entonces todos esos sucesos o esas fases que se pueden identificar desde fuera si vosotros el día de mañana trabajáis con grupos en terapia o a nivel de educación o a nivel de organizaciones en cualquier ámbito acordaros de este tema ¿eh? porque hay algunas claves importantes que te ayudan a conocer en qué fase está mi grupo dentro de las fases ¿cuál es la fase? y si está en esta fase porque observo me fijo qué aspectos se dan qué tipo de comentarios hay ¿qué puedo hacer y qué no puedo hacer? ¿qué intervención puedo proponer? a lo mejor quieres hacer no sé qué con un grupo de niños proponer no sé qué tipo de trabajo y has descuidado en la fase que como grupo esos niños están todo ese planteamiento se te puede venir abajo e incluso ser contraproducente en algunas ocasiones ¿vale? un grupo que no ha terminado de crear su identidad social quieres ya que produzca en términos amplios la palabra productividad pues lógicamente vas a tener problemas ¿no? incluso puedes generar más problemas todavía ¿por qué? porque te has pasado una fase entonces desde fuera aunque no sea a veces súper riguroso porque es un modelo si nos dan algunas claves para en los grupos con los que vamos a trabajar identifiquemos en qué fase están y en función de la fase en la que estén proponer o no proponer determinado tipo de intervenciones pero incluso a nivel terapéutico o sea terapia clínica ¿vale? ¿de acuerdo? entonces eso es lo que eso es lo que nos guía las fases en las que estén el grupo los fenómenos grupales se ven o se abordan o tienen consecuencias diferentes ¿no? no es algo estático ya está ¿de acuerdo? ¿cómo históricamente se ha ido un poco enfocado este tema hasta los modelos actuales que ahora veremos? ¿vale? desde ahí los han resumido en los primeros momentos donde se estudió esto son los años 50 ¿eh? los años 50 con dos tipos del grupo fundamentalmente lo que llamamos grupos de solución de problemas y los grupos de formación especiales ¿qué quiere decir esto? un básico hay un repuesto porque hay un poco más largo un grupo de solución de problemas básicamente tiene una estructura ¿eh? un grupo excelencial no tiene en teoría aunque luego surgirán no tiene un líder que determina unas reglas previas ¿no? que la gente haya funcionado ¿vale? pues estos son estos se crearon en Estados Unidos incluso antes de los años 50 ¿eh? se crearon un grupo de este tipo ¿eh? no sé si os ha encontrado alguna vez en alguno de los estudios en la segunda guerra mundial cuando cuando Estados Unidos entró en la segunda guerra mundial sabéis que se movilizó a mucha gente ¿no? a muchísima gente ¿no? sabéis que los psicólogos tuvieron un papel importante ¿no? porque de repente no había que movilizar a un ejército profesional sino a un montón de gente profesional de todo tipo ¿no? que había que clasificar en meses para ver si le enviabas a infantería o a aviación o a intendencia o distintos cuerpos que hay ¿no? claro había que formar rápidamente a un ejército voluminoso entonces encargaron a varios psicólogos ¿no? hicieron algunos de los test los conocéis ¿no? alfa y meta para clasificar rápidamente a la gente evidentemente se cometerían errores ¿no? pero cuando manejas tal número de gente pues el tema de la fiabilidad validez se cumpliría ¿no? y había una gran labor ¿no? bueno en esa época había otras cosas ¿no? cuando entra Estados Unidos en guerra pues por parte del gobierno se pide que baje el consumo de carne ¿no? estas cosas están en paralelo ¿no? cuando hay estos conflictos que si no las conocen que hay que enviar al frente claro ¿no? además de balas y esas cosas también se envían alimentos ¿no? y bueno pues ¿qué medios se utilizaban en ese momento? utilizaron lo primero que se utiliza pues las campañas de radio y esas cosas ¿no? ¿vale? pues lo que hacían es proponer que compraran que la gente comprara más bien productos de casquería ¿saben lo que son los productos de casquería? que bueno pues no no es que tengan mucho público generalmente ¿no? en el conjunto de las ventas de los alimentos entonces había como una actitud no muy entonces midieron aprovechando y midieron los incrementos de de ventas ¿no? y no no había mucha campaña en radio de la guerra el patriotismo y tal pero parece que no la gente no seguía consumiendo más carne ¿no? y bueno en varios barrios aprovecharon y hicieron grupos expediciones que reunían a las amas de casa bueno entonces en Estados Unidos mayoritariamente eran las que hacían la compra y crearon grupos de discusión ¿no? entre mujeres ¿no? para que sobre el propio papel reflexionaran sobre ese tema ¿no? y sí que y enseguida notaron que en esos en esas zonas donde lo hicieron bajaron claramente el consumo de carne digamos la masquería mandada al frente para subir la meta de precio y cambiando hábitos de alimentación ¿vale? bueno los grupos experienciales se hacen a veces en juegos grupos de empresas estos que habéis visto algunas veces y que en algunas películas también se había reflejado y los de sus problemas son más concretos ¿no? de problemas puede ser hasta un ¿cómo se dice? un jurado de un tribunal ¿no? tiene que solucionar el problema tiene que tener una estructura que se reúne de una forma hay unas vocaciones determinadas bueno esos eran cómo empezó a estudiarse las fases ¿vale? tenían la oportunidad de ver esos grupos cómo funcionaban ¿no? esos modelos inicialmente son prescriptivos ¿qué quiere decir esto? pues eso normalmente aconsejaban cuáles eran las mejores fases por las que podía pasar un grupo claro nosotros además de prescribir si investigamos nos empezamos a describir saber exactamente qué ocurre para explicar el por qué se pasa por unas fases o no se pasa por unas fases ¿vale? pero los primeros son prescriptivos lineales y secuenciales ¿eh? se supone se aceptaba ¿eh? como una escalera tú pones una etapa luego la otra luego la otra luego la otra ¿vale? los modelos el modelo actual más reconocido de Wozze ¿vale? se define en sí mismo no es lineal ¿eh? no es lineal de tal forma que no define sino que es circular puede ir para atrás ¿eh? es más es más interesante ese foco ¿no? un grupo no cubre una fase y ya pasa la siguiente ¿no? en algún momento dado se rompe se rompe ocurren unos hechos y va hacia atrás hay un proceso fuerte ahora lo veremos por ejemplo de individuación cada uno empieza ya a reclamar más de lo que tiene o las oportunidades que le dan o las tareas que organiza o cree que está aportando más de lo que recibe entonces empieza un nuevo proceso de individuación de los dentro del grupo ¿eh? es claro lo que sostiene Worsham en su modelo cíclico es que ese grupo puede ir de nuevo hacia atrás recuperar otra vez y reforzar los aspectos identitarios y una vez que otra vez se vinculan los individuos a través de una identidad de compartir algo entonces ya empieza otra vez a producir en lugar a organizarse su trabajo no es una etapa secuencial sino circular cíclica va para atrás se puede volver ya un momento en que se rompe pero surge entonces el proceso de otro de los que se van y así sucesivamente este es un poco el concepto frente a linealidad que siempre es más es una posición más mecanicista más reflexionista ¿no? de cómo son las cosas reales ¿de acuerdo? y bueno en los años 80 ahí tenéis un cuadro y lo han resumido después de investigar mucho ver muchos grupos etcétera esta autónoma creó que hay estas 5 etapas ¿vale? aquí todavía se hablaba de linealidad no se hablaba todavía de los modelos típicos que vivieron en Pastorelli ¿vale? pues cada una de estas etapas serían por las que pasarían en el grupo de estas etapas veis que hay unas palabras claves que ya nos indican que es lo que tiene lugar ¿no? la primera dependencia e inclusión ¿qué significa dependencia e inclusión? pues intentar para intentar poneros en un en una situación una situación de un grupo que del que habéis formado parte hace poco o habéis participado en algún grupo nuevo que se ha formado recientemente o no no tenéis a la mano en el grupo ¿sí? ¿qué ocurre en esa primera fase? claro y aclararse y por dónde va y voy por libre y quién se impone quién no ¿vale? aquí ya empieza la contradependencia y la lucha ¿no? cada uno ya se empieza a situar los roles un poco se empiezan a definir ¿vale? empiezan los primeros elementos de confianza y estructura ya se activa aquello actúa aquello yo me encargo de esto ya crece esa idea de identidad con ese grupo nos olvidamos de lo personal de lo individual de las metas de cada uno empezamos por tanto a hacer las tareas para las que nos hemos constituido como grupo ¿vale? y luego puede dar lugar pues al declive y la terminación de ese grupo ¿veis? una conexión bueno pues está bien si nosotros cogeis un grupo que empieza de 0 terapia por ejemplo ni es terapia grupal o el ámbito educativo o la intervención social que es más común o son mucho más comunes pues pues perfectamente que más o menos se pueden cumplir esas esas fases ¿no? si sois observadores desde fuera ¿vale? pues ahí tenéis en el gráfico ese os resumen claramente el tipo de comportamientos que tienen lugar en cada uno de esas ¿vale? bueno algunos de los autores ahí los vienen muy introducidos hay un niño si queréis muy amplio se detiene con más detalle otros autores que hacen un énfasis especial a la hora de abordar las fases en el aspecto de cooperación en fin digamos los grados de cooperación que progresivamente se pueden ir logrando ¿no? al pasar sucesivas fases pero no deja de ser contrabordado y hay uno que sí es interesante también viene muy resumido que se llama modelo del equilibrio puntual esa os la pueden poner también ¿no? a alguna vez no para ver si te pillan sino sobre todo para ver en qué medida tienes claro de lo que significa abordar el estudio de los grupos desde la perspectiva de los modelos que se han desarrollado entonces este no vamos a entrar más lo que viene a decir es simplemente que el desarrollo no es lineal ni siquiera en las sociedades no es medible cada etapa dura dos años ocurre siempre no sé qué no lo que viene a decir es que un grupo va funcionando y en algunos momentos hay puntos de inflexión hay un conflicto puede bajar hacia abajo y de nuevo subir y recuperar esas etapas ese proceso de integración no es nada más no lo si queréis ampliar podéis verlo pero ahí no viene más para que tengamos una idea de qué tipo de modelos se han ido a desarrollar antes de pasar a los modelos meten ahí un poquito en plan bueno para que no nos olvidemos de algo que también es interesante tener en cuenta si abordamos el desarrollo de los grupos lo que se ha llamado iniciación iniciación y cambios de rol esto viene a decir que bueno pues normalmente cuando uno entra en los grupos pero incluso a nivel social están definidas pues unas etapas ¿no? que se pueden desdibujar dependiendo en qué sociedad es o mantenerse con rigidez ¿no? y que esos ritos de iniciación o de tránsito de una situación a otra tienen efectos ¿no? tienen efectos dentro de la sociedad la cultura o el grupo en el que tú te vas a incluir efectivamente ver ritos todos los grupos pues uno los puede ver con la misma claridad ¿no? pero si echáis un vistazo a la antropología sobre todo la antropología que se dedica a estudiar otras culturas diferentes a las nuestras veréis como estos temas están muy marcados ¿no? volviendo a nuestras sociedades ¿qué tipo de ritos veis o alguno que identifica que permanecen con fuerza en nuestras sociedades y tienen un valor tanto de simbólico como de realización o de protección hacia el ritmo en nuestra sociedad más inmediata sí pero la religión tal cual digo ritos concretos el bautismo por ejemplo ¿no? que ahora ya no la sociedad es más laica y ese elemento no no tiene tanta fuerza o no la tiene tanta pero claro yo he leído hace poco que hasta se están creando una especie de entre comillas bautizos civiles ¿no? ¿no habéis oído eso? en algunos ayuntamientos sí y hacen una ceremonia en la cual bueno pues dan como la bienvenida y luego sí no no y bueno y se celebra una fiesta porque claro no hay ritos sin que la acompañe una buena fiesta y en el Mediterráneo como sabéis más todavía ¿no? todas las culturas pero en el Mediterráneo más antes ahora habría que perfilarlo pero está más cercano ¿no? por ejemplo los ritos de iniciación en los colegios mayores eso es el día ese de las novatadas es un rito de iniciación costoso como de doloroso probablemente pero es una iniciación y muchos más grupos ¿no? que estemos de acuerdo no que a veces es una salvajada pero conformaban un poco esa función ¿eh? en nuestras sociedades antes imaginaros el bautismo era todo vinculado a tomar religios porque la sociedad en la que estábamos la religión tenía todas la mayoría luego ha ido perdiendo esa fuerza tenía una influencia social muy importante ¿no? y nadie lo veía extraño después se fuera muy o poco practicante ¿no? nadie lo veía extraño ¿no? las primeras comuniones las bodas ¿vale? todo eso conformaba parte de un ritual que sigue estando presente en muchas sociedades ¿no? estamos hablando de ritos específicos de la integración en los grupos ¿no? no estamos hablando de otros rituales que también tienen su función como sabéis y que por muy modernos que somos que somos hoy nos hemos enmascarado de otra forma ¿no? año nuevo navidad o sea puede tener un origen y ahora se puede más o menos comulgar o no con determinadas ideas o creencias pero no deja de estar presente ¿no? imaginados desde fuera pues lo ridículo que puede parecer a veces ¿no? las fiestas de fin de año ¿no? pero bueno ¿no? ¿de acuerdo? bueno pues entonces en los grupos también es importante estar atento ¿no? a si hay o no hay ritos ¿no? los ritos cumplen las definiciones esta simbólica es básica ¿no? es fundamental pero otras además te permite ¿no? analizarte con un tipo de errores que vas a ir asoliendo en ese grupo por supuesto esa idea ¿no? de que te arropa alguien ¿no? de que te protege tu grupo ¿no? y eso da fuerza ¿no? ¿vale? bueno y esto simplemente que algunas algunas iniciaciones son costosas e incómodas y dolorosas recordáis que es como lo explicaba la teoría de la disonancia cognitiva ¿no? ¿vale? valorabas todavía más ¿no? ya cuantas más burradas te hacen en una iniciación en un colegio mayor imaginaos una residencia más valoras después al grupo ¿no? ¿qué es serio? con lo cual salvas la disonancia ¿no? ¿vale? cómo me he sometido yo a esto doloroso para eso pero tal tampoco esto vale para tanto ¿no? lo voy a pertenecer aquí al colegio mayoriste ¿no? bueno pues la forma de salvar la disonancia cognitiva es valorarlo más de lo que realmente vale ¿no? o sea ese grupo yo bien ya si entramos entonces el primer modelo bueno entramos en si 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 no esto está bien bueno a nivel de la pista y ahí vamos controla un poco bueno los modelos ¿no? el primer modelo que vamos a ver es el modelo cíclico por lo que se llama así de watch ¿vale? cíclico significa eso no es la escalera sino que es una rueda y pues para atrás para adelante en algún punto se rompe y se inicia otro y así sucesivamente ¿vale? dado el enfoque que como veis es preferente en la perspectiva nuestra de psicología de grupos se sigue existiendo en que además no solo fijaros ya nos hemos focalizado al grupo no ya decimos el grupo el movimiento en distintas padres sino que encima un enfoque más rico más amplio más potente a nivel teórico si ya logramos es que en esas fases se está relacionando con otros grupos que están ahí ya no es solo el propio grupo estático el movimiento pero encima ese movimiento no es único sino en relación con los otros grupos en los cuales el tuyo se inscribe y interactúa y se ve afectado y a su vez les afecta a su vez casi todas las fases casi todas las fases se valoran en relación al conflicto individualidad pertenencia en el sentido de que somos un grupo y trabajamos en común o no vamos más por libre o buscamos más intereses personales individuales con lo cual siempre se puede generar ese conflicto a la hora de esa estructura o los procesos de conformidad por ejemplo el grupo cohesiona y presiona a los individuos para que no se salgan de la norma la generación de coaliciones para darle la vuelta y redefinir algunos valores o posiciones dentro de ese grupo si hay un conflicto externo en determinadas fases pues también nos vamos a comportar de manera diferente o van a primar unos valores o vamos a valorar más en liderazgo de un tipo u otro hay un conflicto externo claro nos olvidamos del día a día estoy hablando un poco y pedimos al líder que remarque más los valores que nos identifican como grupo ¿no? vale bueno eso es un poco lo que vamos a ver en todas las las bases un grupo como si fuera eso ¿no? algo externo que presiona al grupo ¿no? se tira y afloja ¿de acuerdo? vale como ahora vamos a pasar al gráfico bueno vamos a ir con detalle aquí nos representa un poco un resumen ¿no? básicamente inicialmente seis estudios seis fases dos estadios ahora son cuatro se ha reformulado el workshop pero bueno no lo vamos a ver aquí porque lo podemos ver desde la esencia en cada estadio hay una cuestión predominante ahora toca identidad ahora toca mantenimiento ahora toca conflicto ahora toca productividad o sea siempre hay un tema clave que define esa fase o ese estadio ¿vale? la duración es otra estamos hablando de dinámico flexible no lineal ¿no? a veces dura poco otras veces dura más cada una de esas fases pero no es es variable no lo podemos cerrar o dejar como cerrado ¿vale? se puede predecir o sea aunque sea cíclico se puede predecir no solo se puede predecir lo que va de arriba a abajo ¿no? se puede predecir si va ahí hacia atrás si va ahí hacia adelante las fases por las que sucesivamente se puede pasar por lo tanto es predecible ¿vale? los cambios temporales van influyendo evidentemente ¿vale? el pasar de una fase a otra condiciona tanto la acción general del propio grupo como la de los individuos de patrocinado como me comporto yo y como el grupo hacia mí se refiere ¿me acuerdo? y bueno ah pues avanzar de proceder ya lo hemos dicho y esta propiedad ¿no? si yo analizo con un poco de detalle me preocupo y tal y me entreno soy capaz de observar desde fuera un grupo y en base a las discusiones cómo se comportan qué hacen puedo claramente identificar en qué fase está y si identifico en qué fase está tengo una herramienta para mejorar aquello que yo planteé como intervención en el caso ¿vale? son las fases donde están ellos puros y no hombre siempre hay algún matiz ¿no? pero la mayoría de los elementos que tú observas discusiones como el que se trabaja se habla que dicen unos a otros van en una dirección determinada que te llevan a decir estos están en la fase tal ¿vale? eso es algo interesante que nos aporta este sistema esto lo tenéis ahí lo tenéis ahí ese es el sistema ¿veis? eso que decíamos si pensaréis en un grupo conocido por ejemplo esto es muy fácil verlo cuando hay disidentes en grupos políticos ¿no? y se generan nuevos grupos esto es ahí es clavado casi el proceso ¿vale? salen unos en directos ¿vale? porque no no consiguen el grupo retenerlos o ellos no están de acuerdo con lo que les propone el grupo y generan a su vez otro proceso similar ¿vale? definimos de nuevo unos valores propios que nos identifican una vez que hemos resuelto esto empezamos a la tarea de trabajar a los objetivos que tenemos surge de nuevo otra cosa es la importancia que tengan surgen de nuevo procesos de individuación es decir individuales de cada uno tira hacia lo suyo ¿eh? a lo que tiene o no tiene a la satisfacción a cómo ver reflejados sus valores realmente en lo que el grupo persigue ¿eh? los conflictos y eso puede llevar al declive ¿eh? y el declive da lugar a ya se arma una buena ya hay descontento ¿eh? ya hay conflictos abiertos entre unos y otros ya un acontecimiento puntual que se entra en antes puede dar lugar a expulsarlos a que se vayan y los que se quieran trabajarse de nuevo el grupo y los que se van generando ¿eh? este es como funciona ahí tenéis descritos con algo más de detalle cada una de las fases el tipo de comportamientos que se encuentran ¿no? por ejemplo en la identificación se trabaja sobre todo buscando la cohesión ¿no? se trata de reprimir a todos aquellos que ponen en cuestión ¿no? los valores del propio grupo ¿no? estamos forjando una identidad estamos definiéndonos ¿no? y si ya empezamos a cuestionar desde el principio lo que podemos ser o llegar a ser pero ese proceso se vive claro ¿sí? pero se está viviendo ¿no? hasta que fuera redefinido y a partir de ahí empieza lo que llamamos genéricamente productividad en sentido amplio ¿no? se definen mejor los roles las tareas ¿sí? aquí se empieza a dar ya alguna apertura también a los críticos también pero claro siempre y cuando no cuestionen los elementos centrales que pongan en jate ese nivel de productividad y de trabajo que se está logrando ¿sí? tenéis ahí no sé si las habéis leído os he hecho una descripción muy genérica de lo que puede ocurrir en cada fase pero cada fase implica una serie de comportamientos una serie de temas preferentes que se habla etcétera ¿os recita ahora ya más familiar en algún grupo que hayáis conocido? sí ¿no? ¿y esto? ¿es humano? también ¿la va? ¿la va? ¿la va? ¿la va? ¿la va? y esto el ciclo este a veces este ciclo a veces es dos y tres veces cuando crecen los hijos cuando crecen los hijos cuando ya cada vez no puede ser ¿es el ciclo que ya no tienes que uno a otro ¿es el ciclo que ya no te conoces a otra o a otra? ¿no? ¿no? ¿es el ciclo que ya no pasa en ese ciclo? lo contrario en el punto de vista que me he venido yo siempre no soy que por ahora por si acaso ¿eh? ya lo que es maldista vale pues eso aquí si os bajáis el documento como he hecho yo hoy ¿veis? como había subido el documento y no lo podía abrir desde aquí no lo he hecho pero bajar el título eso lo tenéis el plan resumido ¿vale? pues simplemente no arrepentirte de esto ¿vale? hasta que descontente lo que hemos dicho ¿verdad? pasen los mismos necesidades se expulsa a gente se abandona el acontecimiento desencadenante a veces dramático ¿vale? y al final eso sale uno busca un tal haz las fronteras más rígidas buscas la homogeneidad que todos nos parezcamos más ¿vale? ¿vale? algo más centralizado de acuerdo esto es una descripción de lo que cada clase nos gusta bien segundo modelo hemos visto las fases por las que pues puede pasar pero ahora se nos había olvidado como en el liderazgo ¿os acordáis cuando alguien dijo oiga que además de que el líder sea un gran hombre y tenga unos comportamientos unos estilos tal sería bueno incluir en la ecuación los seguidores ¿no? ¿vale? bueno pues aquí un poco el planteamiento de Moreland es lo mismo ¿no? esos grupos están tan vivos que mire usted por donde sale y entra gente ¿no? y eso se nos había olvidado a la hora de estudiar los grupos y eso tiene efectos en los grupos son los mismos que entren que estén en una fase de individuación una fase de productividad o que una fase de identificación grupal o que salgan cuando tú entras a un grupo de novato hay gente que ya lleva más tiempo y a lo mejor están en un proceso de identificación y dicen mira vamos a poner barreras que no entran cualquiera tenemos aquí esta armonía y esto está funcionando tan bien ¿vale? entonces desde esa perspectiva desde la que entran y salen individuos de esos grupos mientras van perviviendo se surge un modelo de socialización grupal ¿no? para abordar también los grupos en toda su dimensión entonces ¿qué es socialización? ya sabéis lo que significa socialización ¿no? ¿vale? conseguir que una serie de personas individuos en la sociedad en general asuman a dar propios los valores creencias que definen a ese grupo a esa sociedad ¿vale? los grupos cuando entran individuos lo que tratan es de que cuanto antes hagan suyos los valores las formas de actuar de comportarse no tiene valor en esa organización en ese grupo los hagan suyos ¿vale? pero hay otro factor que es una visión también dinámica ¿eh? no pasiva del individuo pero el individuo también entra y sale a los grupos y también cuando entra o sale en los grupos a los que es cortado evidentemente también quiere negociar hasta qué punto ese grupo cubre o no sus satisfacciones sus necesidades en relación a lo que él va a aportar a ese grupo por tanto es una cuestión de dos del propio grupo del individuo no solo el plan pasivo del individuo repito en los grupos no cortados ¿no? sobre todo ese grupo ¿vale? entonces bueno las distintas fases por las que el grupo pasa a su vez condicionan o se digamos se imbrican de alguna forma con la fase en la que el propio individuo esté dentro de ese proceso de socialización ¿vale? entendéis un poco la ecuación de socialización ¿cómo va a funcionar lo de las fases de socialización? ahora las vemos hay un gráfico también sobre este elemento ¿vale? sobre este elemento que hacía el grupo ¿vale? tanto el individuo como el grupo ¿vale? son las dos flechas en un sentido en otro evaluar su situación ¿vale? tú me das lo que yo pido tú a su vez que me estás correspondiendo ¿de acuerdo? ¿vale? eso logra un nivel de compromiso y ese compromiso que se logra en base a los resultados de la evaluación un compromiso mayor por parte del grupo de individuos que ambos provoca un criterio de decisión y ese criterio de decisión ¿qué lleva? a lo que llamamos pasar de un rol a otro o más técnicamente transición el error de tal forma que en cada una de esas fases para la evaluación gráficamente el equilibrio que se genere en la evaluación mutua provoca mayor o menor compromiso y por tanto el criterio de decidir me voy a que os quedáis o sigo en las siguientes fases de socialización de este grupo en concreto ¿vale? si vemos el gráfico que nos proporcionan bueno ahora esto lo pasamos pero simplemente era un resumen ¿no? las cinco fases que propone este modelo de socialización investigación socialización adtenimiento resocialización y recuerdo ¿vale? esto es lo que las fases tres puntos tres puntos importantes para pregunta tipo test ¿no? por ejemplo ¿no? los niveles de compromiso pueden cambiar repetidamente esto no es una escalera hemos dicho pueden cambiar es una cuestión ya mantenimiento no es alaña a dormir ¿no? ¿vale? puede en cualquier momento un exo por ejemplo que el grupo esté viviendo una fase más conflictiva el propio grupo como tal ¿no? que sea más que esté en una fase de individuación pues eso afecta también a los individuos ¿no? entonces repentinamente puede bajar ese compromiso o puede cambiar ¿vale? los criterios de decisiones no somos siempre estables claro todos viniendo de nosotros que ya somos inestables de por sí ¿no? y nos hemos tenido que inventar la disonancia cognitiva los cerebros humanos vamos se han inventado la disonancia cognitiva para salir más airosos de esas contradicciones ¿vale? y bueno ahora últimamente se están valorando un poco como cualquiera de esas divergencias pero bueno no se ha profundizado del todo son el germen de un determinado tipo ¿vale? bien entonces este que os viene ahí también nos da una idea de cómo es cómo ocurre este tipo de situación ¿vale? estas son las fases entrada, afectación, divergencia y aquí por ejemplo ya debe tener una convergencia o una salida ¿vale? toda la clase de salud es que se define mayor compromiso el que entiende de arriba el que entiende el tiempo y las fases se denominan investigar este es la denominación cognitiva investigación socialización mantenimiento socialización y recuerdos en cada una de ellas se dan dos comportamientos uno por parte del grupo y otro por parte del individuo ¿vale? ahora las vemos un poquito por encima pero las vemos y esto es lo que va generando el que entiende es ambas comportamientos ¿eh? si logran un nivel de compromiso adecuado el tipo de decisión genera las transiciones sucesivas de error entonces impotencia acabamos de entrar o casi no hemos entrado ya oye ya eres nuevo ya perteneces al grupo pleno derecho ya estás realmente reconocido ¿no? de grado y luego ya será esa situación marginal o si en una situación de digamos pleno derecho y por último sales y bueno ya te convientes en un ex-miento ¿no? estos son digamos los distintos roles que en el juego y en el juego y en el comportamiento del grupo y el individuo en cada una de estas fases da lugar a estas situaciones ¿vale? y veis que el esquema es muy muy básico y se entiende muy bien la fase de investigación es esa ¿no? porque los grupos quieren saber de los individuos que pretenden entrar en ellos si realmente ¿no? reúnen los requisitos o las características pero por eso los grupos reclutan gente ¿no? es que se llama así el reclutamiento ¿no? eso era un poco pues de la traducción que se hace del inglés siempre porque aquí antes sonaba un poco mal porque lo del reclutamiento se asociaba a la mini ¿no? se llamaba así caja de reclutas y pero bueno como nos volvimos luego muy modernos y tal y en inglés en el filme pues aquí hicimos la traducción directa reclutamiento la empresa las organizaciones los grupos reclutan gente y los individuos también salen a reconocer el terreno o las empresas ¿no? también no te metes en cualquier sitio o en cualquier grupo obviamente a veces sí por error pero y a veces tampoco tienes muchas opciones de reconocer y te tienes que conformar con lo primero que haya ¿no? que te encaje aunque sea un poquito ¿no? desgraciadamente por ejemplo en el tema del trabajo hoy en día en el traer o no en las organizaciones por lo del reconocimiento sí es siempre aconsejable pero tampoco abuséis de él porque podéis perder las dos o tres opciones que tengáis ¿no? pero si estáis en condiciones y sois afortunados de desarrollar una profesión un trabajo muy valorado que los hay pues podéis permitiros tranquilamente reconocer las organizaciones y los grupos ¿no? ¿de acuerdo? esto es importante pero también hacéis una tarea de reconocimiento cuando decidís matricularos o estudiar en la UNED ¿no? me imagino ¿no? a ver por qué aquí por qué sí por qué no no nada ahora estáis bueno por eso ponen potencia y aquí se da lo que se llama que hemos comentado antes socialización anticipada o anticipatoria ¿no? y ya si por ejemplo vas a una entrevista a determinado tipo de grupos vamos a decir empresas tienes que tener algunas pistas ¿no? en algunas incluso de cómo cuál es el tipo de de ropa que mejor se lleva allí o es más aceptable yo os lo digo ¿no? la gente de estas cosas no les da importancia ¿no? y cuando estoy diciendo eso no quiere decir que es que tengas que ir de traje ¿no? que al revés a lo mejor en ese sitio tienes que ir muy muy poquito como diríamos ¿eh? tienes que ir muy informal precisamente ¿no? si vas a determinadas empresas ¿no? organizaciones ¿vale? es una forma de hablar ¿no? lógicamente hay aspectos más profundos pero sí que es cierto que esto se le puede estar muy importante ¿vale? pues imaginaos acabas de aterrizar y ya empieza el proceso de socialización la empresa pretende que que te acomodes es decir en el sentido no que te vuelvas cómodo sino que hagas hagas tuyos los valores que allí priman y que son importantes ¿eh? la asimilación de la nueva y de esos y la asimilación de aquí no aquí es el individuo que es el que pretende que la empresa y el grupo asimile y haga suyo tus propios valores y criterios ¿vale? ya empieza ese ya sabemos que esto el margen que tenemos varía también ¿no? depende siempre valorar aunque uno puede ser un poco valiente y héroe en ocasiones pero valorar un poco la los apoyos ¿no? la fuerza que no tiene las pequeñas cosas ¿no? antes de ello enfrentarte directamente ¿vale? bien se va dando esa transición se dan las condiciones que hemos dicho se ha dado la tentación por tanto en esta fase que estamos aquí mantenimiento ¿vale? bueno renegocias de nuevo de vez en cuando salario no solo un salario ¿no? otro tipo de aspectos ¿no? ¿vale? trabajo que hace tipo de tareas y dan trabajos un poquito más desafiantes o no porque claro si no se puede dar ese proceso de divergencia y así se inicia un proceso de resocialización que puede tener éxito ¿vale? por tanto la acomodación y la similación o no tiene éxito y sales ¿vale? y hay una última fase que se llama recuerdo ¿vale? es simplemente eso ¿no? cuando tú ya te vas a otros sitios a otros grupos algo de huellas ya quedado consciente y inconscientemente algo de huellas dejado ¿no? en las organizaciones donde has estado uno más que otros menos en unas organizaciones más y en otras menos pero bueno se acuerdan de ti de vez en cuando ¿no? y tú te acuerdas ya para el resto de tu vida también dependiendo qué grupos o qué empresas eso sé y esto es importante ¿eh? porque luego cuando esos individuos conforman otros grupos cuando conforman otros grupos no vamos de vacío no es ¿eh? llevamos modelos guiones más o menos conscientemente de las experiencias previas que hemos tenido y aunque creamos que innovamos mucho pues no es tanto de lo que pensamos no te mueves en el vacío ¿no? lo que es que remodeles tú algunos aspectos intelectualmente a la parte ¿vale? la última parte simplemente hace alusión algunos de los es un resumen algunos de los procesos que se han estudiado y eso que os he dicho antes cómo se ven afectados en función de en qué etapa tenga lugar ¿no? he insistido que las etapas además no son las del propio grupo sino con individuos que entran y salen y además en relación con otros grupos ¿vale? pues por ejemplo ahora que se ha visto eso está claro ¿no? cuando estamos en la fase de identificación es más común que veamos a los demás de nuestro propio grupo como más parecidos y más semejantes ¿no? más homogéneos ¿por qué? porque estamos precisamente intentando redefinir lo que nos une estamos intentando definir lo que nos une somos más dados a por ejemplo incluso no ver los defectos de nosotros sino aquello que sí que nos hace más próximos a lo que define nuestro grupo ¿vale? y eso tiene también consecuencias lógicamente en la forma que nos ha dado ¿vale? en otras fases se ven más a los de fuera se ven más en el sentido de estereotiparles más si les ves en negativo los ves a todos no a sólo a unos pocos de grupos todos los metemos en el mismo saco ¿no? entonces el juego es que la homogeneidad a veces presenta una paradoja ¿no? en la propia teoría de la identidad social ¿no? pero ahí hay identidad que presupone homogeneidad sin embargo cuando nos dicen cómo percubimos a los de fuera siempre los percubimos entre ellos como mucho más similares entre ellos que como nos vemos nosotros en nuestro propio grupo quizás tiene que ver mucho con la fase en el que ese grupo se ve ¿vale? por supuesto lo que hemos dicho en la relación es un panel ¿no? cuando hay conflicto o cooperación con los de fuera cobran más relieve o giran las fases hacia el punto por ejemplo de identificación sin conflicto ¿no? verlo en los movimientos políticos y sociales ¿no? como se aúna voluntades se crean bloques y los de fuera no entienden ciertas cosas pero es porque en qué fase nos encontremos prima más desarrollar o hacer énfasis en una perdón en una situación de conflicto o cooperación prima más hacer énfasis en las cuestiones amén por nada por nada no entienden no entienden